Porque se lo merecen. Es que son dos instituciones en sí mismas. Así que hoy vamos a hablar de esto, de los hijos de la nieve y la tormenta. Ahora os quedáis hasta el final y me aguantáis. Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy voy a hablaros de la primera parte de la saga Neheim, los hijos de la nieve y la tormenta, de Aranfazu Serrano Lorenzo. Es que es muy enorme, ¿sabéis? Así que vamos a empezar. Bien, la novela la publica Plaza de Janés en una edición de tapa blanda. Con Solapas, que va por su quinta edición, si no estoy equivocada. Tiene 870 páginas en las que vamos a encontrar la primera parte de una historia que se va a extender durante generaciones. Un mundo en el que una alianza entre dos pueblos diametralmente opuestos ha nacido con muchísimos obstáculos y nuestros protagonistas deberán hacer todo lo necesario para que ésta sobreviva a lo largo del tiempo. La autora nos propone una historia que empieza con leyendas y sobre todo generando una base sobre la que se van a desarrollar los diferentes elementos que vamos a ir conociendo a lo largo de esta primera lectura. Y que van a sentar también las bases para el resto de esta saga de cinco libros que nos va a hablar de Neheim, una nación que nace de la alianza entre dos pueblos, los Kranja y los Dengel. Perdóname por si no pronuncio esto correctamente. Los Kranja son guerreros por naturaleza, acostumbrados a la violencia, a defenderse con sudor y sangre, mientras que los Dengel son un Kran extremadamente delicado para con el entorno. Veneran muchísimo la vida, cuidan muchísimo de sus seres queridos y aunque no son muy dados a contacto físico, mantienen un contacto espiritual con sus allegados y con las personas y los seres vivos que les rodean. Un Kran muy espiritual, mientras que el otro es muy visceral. Sus contactos estaban totalmente prohibidos, hasta que aparece una amenaza externa contra su territorio, algo que los obliga a unificar fuerzas, a colaborar y a generar una nueva forma de vida en la que ambos Klanja tendrán que convivir con todas aquellas partes de la cultura del otro que no encuentran tan agradable. La tolerancia es uno de los primeros retos, pero sobre todo la forma en la que van a unir sus clanes. Los dos jefes de clan, tanto Dengel como Kranjar, conciben a dos herederos, dos jóvenes, que a pesar de tener predestinado absolutamente todas las acciones de su vida, van a tener que recorrer caminos insospechados para ellos antes de llegar a dar vida a esa alianza y antes de conseguir que ésta sea fructuosa, traiga la paz también al pueblo de Neheim. Les quedan muchos obstáculos por salvar. La novela tiene la complejidad de que, aunque empieza en una única trama, bastante bien definida, sencilla, expositiva, que tiene muy poco conflicto, se va desarrollando hasta desembocar en diferentes tramas, diferentes caminos que se van uniendo y alejando, de tal forma que genera una numerosa cantidad de personajes que entran en juego, además de una importante cantidad de matices, elementos necesarios para desarrollar no solamente el conflicto principal de la alianza, sino también la sociedad, las inherentes cualidades de cada uno de los clanes que se verán desarrolladas a lo largo de la lectura. La autora ha hecho un estupendo y fantástico trabajo a la hora de emplazar la trama en un lecho tan bien edificado como son una serie de leyendas pautas, reglas, normas que rigen las sociedades en las que se desarrolla la acción donde se empieza a desarrollar esta historia. Luego, además, planteando diferentes profecías que van a condicionar el desarrollo de la novela, desarrollo de la trama, y a la vez esto supondrá un nuevo desafío porque, como siempre, trabajar con profecías, con destinos ya escritos es bastante difícil a la hora de hacer que los personajes cobren dinamismo. Sin embargo, nuestros protagonistas, no solamente Elsa y Sagan, que son dos personajes muy interesantes, bastante bien explorados, muy bien planteados y además llevados por un camino de desarrollo personal muy bien definido a lo largo de toda la lectura. Son personajes que aprenden a dar dinamismo y mucho juego al lector, pero los personajes más secundarios que están en un segundo plano en comparación con este protagonismo más patente tienen muchísima importancia en la historia, no carecen del protagonismo que necesitan para cumplir su función en la historia. En general, creo que el autor ha planteado sobre todo un conjunto de tramas que se van entretejiendo y van jugando muy bien con los puntos de clímax y los puntos de más relajación entre ellas, de tal forma que conseguimos ir navegando por las páginas, manteniendo siempre la expectativa, estando siempre en tensión por un punto u otro del desarrollo de cada uno de esos conflictos. Los personajes son este elemento que realmente llevan el peso de la historia, a través de ellos vivimos absolutamente todas las facetas por las que van teniendo lugar los conflictos, cómo esto les afecta y cómo cambia su forma de ver el mundo y de interactuar con este. También cómo pueden llegar a influir a este mundo que está planteado específicamente para el desarrollo de esta historia. Ha conseguido aunar muy bien una parte de la leyenda popular bien y mayormente conocida con particularidades muy puntuales que han dado personalidad, originalidad y características muy propias al mundo de Neheim. Haciendo que ni sea una recapitulación al uso de la típica mitología nórdica y tampoco podamos alejarnos mucho de esta, queda un conjunto muy acertado de trama, personajes y escenario donde lo más interesante es descubrir cuáles son los secretos de este planteamiento para poder ayudarnos a navegar por los diferentes conflictos que plantea la trama. No ha terminado de ser tan complejo como para que tenga una densidad excesiva de tal forma que no abrume al lector, no lo termine aburriendo y haciéndolo desistir, sino que ha mantenido un nivel muy moderado, muy acorde con lo que necesitaban los personajes en cada momento y extendiendo de forma gradual el alcance de todos esos efectos colaterales que tenía sobre los personajes, el escenario y los conflictos que se van desarrollando. Que ha dejado que el lector pueda ir acoplándose a nuevos elementos sin que se vea sobrecargado a lo largo de la lectura con tantos personajes, con tantas tramas y con tantos elementos en juego. Sí que hay momentos en los que hay un poco más de caos en la novela, momentos en los cuales el lector aplaza la necesidad de un apoyo de leyendas, de planteamiento o simplemente de una explicación que haga más factible y lo deja un poco de lado para centrarse en la vivencia de los personajes, dando así ese reservorio de dramatismo que puede explotar la autora en siguientes ocasiones, como iremos viendo en las diferentes entregas. La novela está narrada desde diferentes puntos de vista, por lo tanto es muy importante que cada personaje tenga mucha personalidad, que tenga mucho dinamismo, que tenga un suficiente foro interno de una historia personal lo suficientemente definida como para captar la atención del lector y que éste no se confunda de actor en las diferentes escenas. Así que el trabajo que ha hecho la autora me ha parecido magnífico, en cualquier momento sabes perfectamente en qué punto estás, con qué personaje estás y desde el punto de vista de quién estás haciendo todos esos acontecimientos. Creo que era uno de los retos más importantes porque el elenco de personajes es bastante amplio y hay para dar y regalar de estereotipos y de diferentes arquetipos con los que trabajar. Por lo tanto es importante tener claro con qué personaje nos encontramos en el momento de romper según qué moldes y según qué estereotipos instalados en la sociedad. Creo que el autor ha hecho un muy buen trabajo con esto porque ha podido dar patadas en las puertas sin que la historia se resienta ni quede forzado y a la vez ha mantenido cierto nivel de rebeldía a la hora de narrar esta historia que es una novela muy cortada por patrones de fantasía clásica y a la vez está rompiendo unos moldes muy concretos que hacen que sea original e intensa y muy enriquecedora. Uno de los puntos que más me llamó la atención fue el hecho de que a la hora de incluir tantísima terminología nueva la autora hubiese recurrido no solamente a estereotipos bastante bien marcados aprendidos por la mayoría de los seguidores de la fantasía sino que estos fueran muy sencillos de extrapolar y por lo tanto identificáramos muy rápidamente las referencias. Es muy notable la influencia que tiene la autora de muy diferentes fuentes de fantasía clásica de fantasía muy actual que actualmente muchos de nosotros conocemos y consumimos y no solamente en literatura por lo tanto es muy fácil encontrar el ritmo entre tanta terminología nueva entre tanto escenario nuevo y tantas particularidades que hace que sea mucho más sencillo navegar por esa parte mucho más introductoria que tiene esta primera entrega de la saga. En definitiva se hace evidente que el trabajo en general está muy pulido muy trabajado muy bien mesurado de tal forma que está asegurado que disfrutemos de una novela de fantasía con un corte clásico y con elementos muy disruptivos dentro del panorama de la fantasía clásica. Estoy encantada de haber podido leer esta novela y espero hablaros de su secuela muy pronto en un vídeo para que tengáis todas las nociones necesarias para empezar esta magnífica saga y que no tardaremos mucho en volver a encontrarnos en las mesas de novedades. Os animo a que no dejéis pasar la oportunidad de descubrir en Eheim Los hijos de la nieve y la tormenta que dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones si ya habéis podido leerla. Como siempre no olvidéis suscribiros darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!